Brasil supera al Reino Unido en el ranking de mayores economías del mundo. Según el británico Centro de Investigaciones Económicas y de Negocios, Brasil ha desplazado al Reino Unido como la sexta mayor economía. La crisis financiera desatada en 2008 sigue pasando factura a la economía británica, mientras que el país sudamericano lleva varios años haciendo su agosto gracias a sus exportaciones de materias primas a China y el Lejano Oriente. Solo superan a Brasil en la lista Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Francia. Para la próxima década, según el mismo informe, la economía británica podría pasar al octavo puesto, ya que Rusia e India vienen apretando fuerte gracias a sus ventas de gas y petróleo a Europa. El año pasado el PIB de Brasil creció un 7,5%, el segundo mayor crecimiento después de China. Pero la crisis que sufren los países de alrededor y unos tipos de interés en casa muy elevados y ha hecho que ese ritmo se reduzca a la mitad para este año.